Hola YouTube, me gustan que recuerda quien gana, no hay o morro, toma en YouTube, déjame abajo en comentarios, por favor, toma en like, soy que pasara, tú que chico, sobre que eres YouTube, sabe que eres, que bien gana, no hay en YouTube o morro, vale YouTube, déjame ahorita, bye.